...participación. Le preguntaremos a la señorita Tamaulipas, aparte de lo ya mencionado, ¿cuáles crees que sean los principales atractivos turísticos que ofrece en nuestro país? Los principales atractivos turísticos son los naturales, en primer lugar. También tenemos, contamos con las artesanías, también contamos con las bellas artes, las zonas arqueológicas, contamos con muchísimo turismo aquí en todo México y además también tenemos muchísimo que ver en todo México, en el aspecto de las artesanías, del folclor, porque aquí en México hay muchísimo, o sea, de todo, tiene muchísimo que ver. Finalmente, la pregunta a la señorita Nuevo León, ¿cuál cree que sea el tipo de mujer más representativa de la mujer mexicana para participar en un certamen internacional? Indudablemente la mujer mexicana debe tener rasgos internacionales, ya que después de nuestra colonización, los franceses, los españoles, nos dejaron huella de sí en nuestras mujeres mexicanas. Creo que una mujer que pueda representar a México debe tener... Gracias. Gracias.